bien amigos este antes de continuar el siguiente la edición me estaba faltando algo aquí que era la parte de escribir html aquí no poder hacer esto aquí texto enriquecido poner esto de los títulos cargar imágenes poner párrafos tal vez por ejemplo quiero seleccionar esto y quiero quiero poner aquí como puntos por ejemplo no sé características del producto y pongo aquí escribo las características y así o también pueden insertar tablas imágenes vídeos todo entonces esto lo vamos a hacer con su menor editor así que me voy a voy a actualizar esta de aquí ésta no funciona entonces vamos a utilizar esto entonces text editor nos vamos aquí en la plantilla bien estamos aquí text editor y vamos a editar aquí y bueno creo que en este estilo ya trae solo de text editor todos nos vamos hasta aquí editor de demo creo que es ésta bien creo que es ésta es lo que tenemos que importar pero vamos a copiar nos este texto vamos a buscar aquí y ahí bien es un pero si ya lo trae aquí dentro o sea dentro de este aire está guardando pero no es un text área en sí que está que permite ingresar este texto html no vamos a ver vamos a utilizar este texto vamos a seguir buscando y a ver esto de simple editor aclaró aquí te permite una imagen pero tienes que colocar la url de la imagen vea aquí permite hacer cosas muy básicas bien pero creo que esto es para la vista previa no lo que pasó entonces con esto si yo puedo ir escribiendo aquí todo esto así y después quiero la vista previa y se me va a ver así podríamos hacerlo mejor con seca editor vamos a verse que editor bien nos vamos a descargar seca editor la versión 4 entonces lo que queremos es bien vamos a escoger este el simple nada más ya no se está descargando bien y ahí vamos a pegarlo aquí en public seca editor extraemos en seca editor y eliminamos es cerrar bien seleccionamos todo esto control control x control v eliminamos esta carpeta bien a ver vamos a buscar donde está el archivo seca editor j s estarían seca editor y seca editor nuevamente bien vamos a importar esto aquí abajo vamos a reemplazar esto es el 2 por seca editor seca editor control k1 y vamos a crear aquí un script y vamos a poner sequedito replace y el id no aquí el id del texaria bien todo esto ya lo voy a eliminar entonces volvemos aquí y nos vamos hasta registro actualizamos y bien no era la clase simplemente el nombre long description y pues bueno ahora sí y tendríamos de esta forma no podríamos escribir aquí el extracto sin nada de html y aquí ya podríamos incluir html podríamos incluir no sé una url aquí entonces cuando ya clic en aquí podrían ir a otro producto tal vez o resaltar en negrita algo esto ya si no va a ser un texto resaltar lo en negrita y bien ya mandar estos datos así para que se almacene bien después nos faltaba aquí cambiar este texto me lo voy a colocar dónde está imágenes del producto y después vamos a ordenar un poco esto de esta forma bien perfecto lo resolvemos actualizamos y todo está funcionando igual pero ya se ve mejor no entonces ya bien ahora sí que estaría faltando más bueno creo que ya no faltaría nada más así que en el próximo vídeo lo que vamos a hacer ya va a ser la edición de los productos bien nos vemos hasta la próxima hasta la próxima